En el mes de abril se dio a conocer que Paco de la O Hablara y Gaby Plata se habían dado por terminada su relación. Y fue él quien habló al respecto, ahora dio su punto de vista sobre la nueva pareja sentimental de su ex. De acuerdo a debate, Paco de la O Hablo sobre la nueva relación sentimental de Gaby Plata, y ésta publicó un contundente mensaje en su cuenta de Instagram, donde detalló algunas cosas sobre el acuerdo que habría hecho con el conductor. Cabe señalar que hace unos días salieron a relucir fotografías de la actriz acompañada de un hombre maduro, quien es su nuevo amor, en una función de teatro. Paco de la O fue cuestionado en el programa, ventaneando, sobre su ex, y él solo le envió buenos deseos, oportunista y lagartona, eso piensa la mamá de Diego Boneta sobre Camila Sodí. Tras sus comentarios la reacción de Gaby Plata demostró que no le pareció que su ex hablara sobre ella y publicó un breve comunicado en su red social. La actriz lamentó que, alguien que no pertenece a mi presente, esté dando información, de cosas que no corresponde a su tiempo en mi vida, a UC. Gracias por ver el video.